Batman ha tenido muchas adaptaciones ya, bastantes adaptaciones, demasiadas tal vez, pero no nos quejamos porque es un gran personaje y todos lo amamos mucho. Es por eso que recibimos con los brazos abiertos a esta nueva versión animada del Caballero de la Noche, una que nos plantea una ciudad Gotham donde recientemente se escucha la leyenda de un hombre vestido como murciélago que reparte puñetazos a los malos. Tampoco hay muchos villanos por la ciudad, evidentemente hay crimen porque es Gotham, pero grandes nombres recién empiezan a surgir de entre las sombras, como el de la pingüina, que es la primera villana en confrontar a Batman. En este primer episodio podemos ver la inexperiencia de esta versión porque termina perdiendo ante ella. Esta serie también saca el lado más detectivesco del murciélago, viéndolo perseguir pistas en el caso de Cara de Barro. Kakinos como tal un meta-humano vuelve más a sus fases principales donde solamente era un asesino que podía cambiar la forma de su rostro. Como podrán ver, es mucho más terrenal este Batman, acostumbrado más a perseguir criminales normales como a Catwoman, combatir cuerpo a cuerpo y le quitan esta aura de ser invencible que tiene en otras versiones. Lo cual me gusta, porque esto no quiere decir que ahora sea un pelele cualquiera, simplemente volvemos más a la idea de un humano dotado de disciplina tratando de proteger a su ciudad. La serie pareciera que se salta al origen de Bruce Wayne, pero no, inevitablemente llega el momento en el que deben hablar de la muerte de sus padres, viendo a Bruce en un psicólogo. Aunque evidentemente Batman es un héroe, vemos que sus razones para hacerlo se resumen al trauma de haber visto morir a sus padres. La impotencia de no haber podido evitarlo le lleva a reprimir su trauma, convirtiéndose en el justiciero de Gótica. Esto es importante porque nos muestran que, más que un ejemplo a seguir, Batman es un hombre que necesita ayuda y que a poco a poco pierde más humanidad al no escuchar a nadie, ni siquiera la persona más cercana que le queda en la vida, poniendo en riesgo su propia integridad tanto física como mental, siendo obsesivo con cada caso que se le presenta. La ciudad reacciona como naturalmente reaccionaría a la aparición de un justiciero anónimo. Algunos lo aceptan, pero otros muchos le tienen miedo, y surge la pregunta, ¿es bueno tener a alguien como él en las calles? Es aquí cuando la policía interviene, una institución que está contaminada por la corrupción de la ciudad, y es interesante porque, aunque siguen apareciendo villanos como Firebug, realmente este piromaniaco solo es usado para demostrar el poder que pueden tener dos hombres corruptos como Flash y Bullock, que pueden obtener ascensos importantes a costa de la vida de otras personas. Y esto ya va más allá de Batman, engloba la frustración de otras personas buenas que aún quedan en la ciudad, como la gente Gordon, la gente René y la abogada Bárbara. ¿Recuerdan cuando dije que Batman ya no tenía el aura de ser invencible? Pues justamente un personaje llega para demostrarlo, la doctora Harleen Quinzel, la psicóloga de Arkham que secuestraba a sus pacientes para someterlos a lavados de cerebro, cuando veía que la terapia no les estaba ayudando, algo bastante enfermizo si me lo preguntan. Pero esto también es algo que me encantó de la serie, poder darles un protagonismo real a ciertos personajes del lore de Batman, ver a Harley siendo más que la compañera del Joker es buenísimo, siendo una verdadera amenaza que casi se deshace del murciélago en su primer encuentro, explotando el potencial que tiene el personaje, y teniendo una profundidad que la involucraba con otros personajes de la serie. Mientras avanzamos, Batman se enfrenta a nuevos peligros, incluso con fantasmas, lo cual le quita algo de terrenal, pero la verdad el episodio está muy bueno. Se ve como Batman se hace reconocido en la ciudad, muchos de los matones ya le tienen miedo al saber lo violento que puede ser, aunque siempre respetando su regla de no matar. El resto de personajes también tienen mucho protagonismo, vemos como les es difícil mantener sus principios y el ánimo de cambiar las cosas en Gotham con cada catástrofe que les sucede, y atenta contra su confianza. Por ejemplo, el ser perseguidos por un villano como Onomatopeya es hasta donde cabe normal entre comillas, pero no poder confiar ni siquiera en los que tienes más cerca de ti porque pueden haber sido corrompidos por alguna cantidad de dinero o poder, eso es lo que golpea fuertemente. Algo que me gusta es que la serie se atreve a tomarse ciertas libertades, definitivamente es algo que todo público puede consumir, pero tiene sus momentos impactantes y violentos, no les tembló la mano para mostrar ciertas cosas. El ejemplo perfecto de esto es el octavo episodio donde Batman se tiene que enfrentar a Natalia, una joven que consumía energía de otros pequeños, literalmente lo secuestraba y luego absorbía su fuerza vital, y te lo pintan como lo que es, es un episodio que juega mucho con la clasificación de la serie y que genera mucha incertidumbre, rozando un tono tétrico y terrorífico. Natalia se vuelve uno de esos villanos que seguramente recordarás, pues como si fuera poco también fue la responsable de desvivir a su hermano, no sé si podría considerarse como metahumano, pero definitivamente era alguien de cuidado. Y es justamente en este episodio donde Harvey Dent se convierte en dos caras. Harvey es un personaje recurrente en toda la serie, vemos como gracias a su campaña política, baila muchas veces entre la línea del bien y el mal. Es el fiscal de Gotham después de todo, tiene ciertas tendencias egocéntricas y problemas de carácter, pero seguía siendo un funcional servidor público, hasta que, al verse superado por su rival político en las encuestas, decide acudir al malvado Thorne. Aquí lo curioso es que no es del todo malo ni del todo bueno, puede ser permisivo con cosas que a su criterio son menores, pero cuando le piden ir más allá, decide no hacerlo, pero evidentemente esto le traería consecuencias, dañando su rostro permanentemente. Ningún villano de esta serie ha decepcionado, porque todos han tenido una buena historia que contar o han tenido una función en la trama. Harvey Dent es el plato fuerte de esta serie, porque podemos ver a un hombre que pesa todo, trató de actuar justamente. Siendo consumido por pensamientos intrusivos, él siempre fue la viva imagen de una estrella en la ciudad. Es duro confrontar ahora a esa misma ciudad con un rostro diferente. La inseguridad y su ira contenida lo orillan poco a poco a ser alguien diferente. Cada aclarar que la animación no termina de darle todo el esplendor que podría tener este villano. Amazon tiene esta buena serie e invencible dentro de su repertorio animado y me encantaría que le echara 10 pesitos más de presupuesto para que la animación mejore un poco, pero bueno, quedémonos con la historia. Harvey Dent fue prácticamente interrogado por Bruce Wayne y esto no le sentó nada bien. Fue el detonante para liberar toda su ira. Y tiene sentido, no hay nada más peligroso que un hombre vengativo que ya perdió todo. Dent van busca de Thorn, siendo implacable y despiadado a cada paso que da por la ciudad. Pero, aún con todo el daño que está haciendo, sigue teniendo vestigios del hombre que fue. Esto le hace dudar sobre lo que está haciendo. Como les dije, fueron varios sucesos lo que lo orillaron a tratar de hacer justicia por su cuenta. Es un hombre bueno que tuvo un mal día, recordando a la ideología del Joker. Batman finalmente lo detiene y ve a un pobre hombre que ya no se reconoce a sí mismo. Lo llevan a Arkham y el plan de Barbara y Bruce es darle el mejor escenario posible, pues entienden el contexto en el que Harvey actuó. Pero, en una ciudad tan corrupta como Gotham, era cuestión de tiempo para que la supervivencia de Harvey se volviera difícil, teniendo enemigos por todos lados, incluyendo a la propia policía. Aún así, Barbara, Gordon, Montoya y Batman deben protegerlo porque con una declaración suya, mucha gente corrupta e incluso el propio Thorn pueden caer. Dent es algo escéptico ante este plan, pues no conserva ninguna esperanza en el sistema. Pero ellos cuatro son los únicos que pueden tratar de cambiar este sistema. De eso se trata la resiliencia. El muelle pone a prueba a Harvey Dent, lo que queda de su sentido por la justicia, que tanto de su venganza personal lo diluyó. Pero termina demostrando ser una buena persona al salvar a Barbara del disparo de uno de los policías corruptos. Pero no es el único que se pone a prueba. Batman no demuestra que ni siquiera enojado es capaz de romper su regla, la regla que lo diferencia del mal que combate la ciudad. Esta noche termina siendo una derrota para los buenos, pues Dent murió sin poder declarar. Pero no es un sabor de todo amargo el que les queda, pues también el sacrificio de Harvey les da un motivo a los buenos para seguir combatiendo y cambiar las cosas en Gótica, tomándolo como un mártir por el cual seguir persiguiendo a los malos de la ciudad. Y ya para finalizar esta espectacular serie vemos brevemente a quien será el antagonista de la segunda temporada, el Joker. Esta adaptación de Batman devolviendo al personaje a una escala base, me ha encantado. No me malentiendan, también me gusta ver a este murciélago cuando es capaz de enfrentarse a amenazas que van mucho más allá. Pero verlo de nuevo siendo el protector de una ciudad corrupta y hostil, teniendo que enfrentarse a problemas como la corrupción y la constante desesperanza de que las personas cambien, es algo que disfruté mucho. La verdad creo que esa es la magia de estos héroes más callejeros, como Darth Devil, Spiderman y el propio Batman. Verlos librar luchas que se basan más en la esperanza de gente buena queriendo cambiar su ciudad. Porque, aunque son de una menor escala a lo que estamos acostumbrados en el género de superhéroes, la realidad es que captura más esa esencia única y nos da historias así de grandiosas. Así que, un 10 de 10 esta serie, espero confirmen pronto la segunda temporada para poder ser feliz. Somos el dúo y esperamos que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!